Te extraño, como te amo yo Te extraño, sin ti no puedo estar Como le amo, para ya no verla llorar Te extraño, sin ti no puedo estar Como le amo, para ya no verla llorar Parece mentira, que fui una mentira Solo en tu vida, desde que me dejaste Solo me abandonaste y mi corazón Cuando sufría Mentira, que fui una mentira Solo en tu vida, desde que me dejaste Solo me abandonaste y mi corazón Cuando sufría Solo, 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 solo Solo, solo, sin amor Solo, 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 solo Solo, solo, sin amor Te extraño, sin ti no puedo estar Como le amo, para ya no verla llorar Te extraño, sin ti no puedo estar Como le amo, yo Como pudiste alejarse de mi Como pudiste alejarse de mi Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo sigo amor